Este es un caimán de la Florida, también conocido como lagarto. Unos dicen que parece un monstruo prehistórico, otros dicen que la foto está alterada. La verdad es que este pobre animal es un lagarto común y corriente. Univisionnoticias.com habló con la administradora del campo de golf de Miyaka Pines donde fue tomada la foto, para comprobar si sí era real. Ella nos dijo que este no es el primer lagarto que se pasea en sus canchas y tampoco es el más grande, y aseguró que la foto no es un montaje. Sin embargo, quedamos con nuestras dudas y fuimos a hablar con un experto. Ese lagarto, cuando yo vi todas las fotos de ese lagarto, ese lagarto tiene como 8 o 9 pies, nada más. Y es un tamaño muy común. Los machos pueden crecer como a 13, 15 pies, las hembras raramente son más de 10 pies. Es un animal 8 o 9 pies, es muy común, muy común a verlo ahí en el campo de golf. Es que alguien tomó una foto buena y esa foto se fue para todo el mundo y todo el mundo dice, ¡Ay, lagarto en el campo de golf! Y la mayoría de los campos de golf en los Estados Unidos no tienen lagarto. Para ellos es algo extraño para verlo. Para nosotros, algo muy común. Los lagartos no son la única especie del género crocodalia que habita en el sur de la Florida y que se pasea por sus campos de golf. No es extraño ver los lagartos, además también cocodrilos, lo habito aquí en los campos de golf. Bueno, los lagartos es más común el cocodrilo. El cocodrilo lo encuentran nada más aquí en el sur parte del estado. El cocodrilo tiene la cabeza con un punto. Como el lagarto tiene como un letre U, como dice, y el otro es como un V. El lagarto es, cuando es adulto, es casi negro en color. El cocodrilo es más verde en color. La razón por la que estos animales caminan por los verdes campos de golf de la Florida es muy sencilla. Quieren tomar el sol de la manera más cómoda buscando tardes de relajación. O como dice el señor McGill, Un parque de golf es como un spa para ellos. Es una hierba lindísima, tiene el sol, tienen los árboles, tienen varios paquetes de agua. Para ellos, de verdad, es como ir a un spa. Los lagartos de la Florida no se van a ir a ningún lado. Y las canchas tampoco. Así que humanos y lagartos les tocó convivir en paz. Estos animales normalmente no son agresivos. Ellos normalmente tienen miedo natural del ser humano. Si ustedes no lo molestan, ellos no te van a molestar a usted. Menos el tiempo cuando la hembra tiene sus huevos en su nido. La hembra sí cuida el nido. Si usted va cerca al nido, la hembra te va a atacar. Pero normalmente, si lo dejas tranquilo, no te va a molestar. No importa el tamaño del lagarto. El que apareció en Miaca Pines mide de 12 a 13 pies. Según nuestro experto, los lagartos crecen según el hábitat donde se encuentran y pueden llegar a medir hasta 13 pies los machos y hasta 10 pies las hembras. Un lagarto inusualmente grande puede llegar a medir hasta 16 pies. Por favor, no trates esto en casa. Pero si algún día te topas con un lagarto y quieres saber cuánto mide, basta con saber la distancia que hay entre la nariz y el centro de la línea que une los ojos. Si la distancia es de 10 pulgadas, el tamaño será de 10 pies. Un pie por cada pulgada. O mejor sigue tu camino y deja que el lagarto siga el suyo.